El rey de la propaganda negra Creo que es de una mezcla de competencia desleal Con un toque muy pequeño de xenofobia Digo pequeño porque no le quiero atribuir al pueblo que colombiano no es xenófobo Pero hay componentes en toda la sociedad Un toque importante de nacionalismo malentendido Bajo la pretensión de que la política es intocable por los extranjeros Bueno, sí, si es asuntos interiores, si es asuntos política exterior Si es política real de defensa Si es información clasificada, eso yo estoy de acuerdo con que los extranjeros no participen Pero cuando hablamos de campañas electorales O manejo de crisis, o manejo de la opinión O asesorías de comunicación No me parece, creo que estamos en un mundo globalizado Y que las neuronas no tienen nacionalidad Y que con esta apertura de frontera Es perfectamente válido que un buen consultor de un país Mire a otro y así sucesivamente ¿Cómo encontró la campaña? Es difícil porque siempre cuando tú dices una cosa como esta afecta a gente Yo espero que los que vean esto no sientan que lo estoy personalizando Ya está desorganizado Quizás lo más importante que teníamos, que creo que reúne todo La campaña sentía que iba a perder Estaba arrinconada con la ola verde Arrinconada Todos Si te digo otros factores El partido se sentía aislado La ola naranja Opacó Y se paró Y distanció A un equipo que ha ganado elecciones siempre Y que venía de la legislativa De haberlas ganado Entonces ahí había como una sensación de De impotencia De ver como las cosas venían bajando Y ya no podían participar Y en términos generales Yo creo que había una gran falta de dirección Tanto en términos operativos Que fue lo que asumió Roberto Prieto Como en términos estratégicos Y de dirección Digamos Conceptual de la campaña Que fue mi responsabilidad ¿Cuáles son los cambios que usted plantea Y los que le manifiesta Al candidato en ese momento? Cambios que además eran muy naturales para él O sea Juan Manuel El presidente electo Es respetuoso, admirador De muchas de las políticas del presidente Uribe Por lo tanto Dedicarse a hablar del santismo Era contradictorio Puede ser que exista algún día O entre sus amigos Pero Yo tendría que ser un buen gobierno Y ganarse los corazones No en una elección Sino en un proceso más largo Para que pueda haber algo Que se llame santismo Lo que aquí había era uribismo De rescatar Eso que para él La avenida natural Era importante ¿Cómo es posible Que se haya hecho Tanta inversión En la U Y en el tema De la unidad nacional Y el tema De la unidad nacional No estaba presente en la campaña Y se estaba usando otros colores Es posible que ganando las elecciones Todos nuestros representantes Y senadores están aislados De la campaña ¿Cómo es posible Si la U siempre está caracterizada Por tener una comunicación Moderna Fresca Quizás creativa Incluso con uso del humor Todo eso No estaba Era una campaña Un poco Lánguida ¿Se sorprendió Con el resultado De la primera vuelta? Yo sé Cuando voy a perder Y sé Cuando voy a ganar Tengo como un análisis Qué factores Me hacen ganar Y qué factores Hacen que mi candidato Garen o pierda Y cuando veo Que esos factores Se van moviendo Digo Esta campaña No hay nada que hacer Dos o tres meses antes Al margen De como estén las encuestas Yo he llegado a campañas Que estamos 30 puntos abajo Y veo las condiciones De la campaña Y digo Esto Dentro de seis meses Nosotros estamos 30 puntos arriba Y dice No puede ser ¿No quieres que apostemos? Yo preguntaba Y decía Oiga ¿Alguien puede decirme Cómo está el movimiento En las oficinas de Los Verdes? ¿Qué quieres saber? Nada más quiero que me digan Cuánta gente Cuánta gente sale En comparación con antes Y con qué caras Entran y salen El análisis Caras largas Caras tristes Caras frías Caras bravas Eso no está bien Una tontería como esa Una tontería como esa Ya te da un indicador De cuál es el espíritu De la campaña El principal reto De esta campaña En la primera vuelta Fue Doblegar La efervescencia de Los Verdes Que se la obligaron Solos Solos Mientras organizábamos La nuestra Y romper la tendencia Eso se logró A las dos semanas Usted ha hablado De Los Verdes ¿En qué creen Que se pudieron Haber equivocado No creo que se confiaron Mucho? Creo que le dieron Una sobre importancia A la web Y otro error grave Perdón Grave, grave, grave Grave Fue Potenciar mi llegada O sea Un amigo Que es muy inteligente Una persona Que respeto mucho Que es consultor Tiene mucho más años Que yo En esto Ya está a punto De retiro Casi retirado Me dijo Se produjo El efecto Sid Campeador Así le puso ¿Qué quieres decir? Me dice Estos tipos Se derrotaron Solos Se armaron Un escándalo Tan grande Viene el lobo Viene el lobo Viene el más terrible El más terrible Que yo ni siquiera Había llegado Apenas estaba Revisando las encuentras Los números Haciendo las primeras reuniones Y ya el efecto psicológico Yo no quiero ni imaginar Cuántas horas Minutos Tiempo Reuniones De análisis De qué les podía hacer Distrajeron Sus energías en mí ¿Cómo es su relación Con el presidente Uribe? Yo estoy un admirador En algunas cosas Quizás la mayoría Del presidente Uribe Soy crítico de otras No soy crítico público Porque creo que juega Para otras agendas Cuando quiero hacer una crítica La hago en privado Y ha sido un gobierno En términos generales Cuando yo estaba trabajando Con el partido de la U Ha sido muy receptivo A mis ideas Ha sido atento En términos sociales Y generoso Al dejarme opinar Sobre cosas ¿Qué piensa Hoy he sido fan Del presidente Uribe? Y yo me parecía interesante Entender He escrito cosas sobre eso Tiene libros sobre eso Y yo no me conecté Ni siquiera pensé En qué implicaciones Podría tener eso Para mí o no Y desarrollé una relación Netamente intelectual O sea Mi relación Con José Arturo Gaviria Era ¿Qué libros tengo que leer Para entender Colombia? ¿Cómo entiendo La doctrina de Uribe? ¿Por qué no me comentas Cómo empezó esto? ¿Cómo crees que va a ser El gobierno del presidente Santos? Yo creo que va a ser Un buen gobierno Porque es un gran gerente Es una persona Que sabe priorizar Conoce de gobierno Ha tenido cargo suficiente Te lo voy a poner En otros términos El doctor Juan Manuel Santos El presidente electo No tendría ninguna excusa Para ser un mal gobierno Tiene la mayoría Tiene conocimiento Tiene un aval De voto suficiente Tiene la bancada Tiene Podría Conservar Gran parte De lo sembrado En programas En gestión En seguridad El presidente Uribe O sea Yo le auguro Espero Y quizás Hasta le reclamo Que tiene Todo Para ser un buen gobierno